ya perdí la cuenta de cuántas veces he traído a alguien a comer aquí cuando me dicen marisco pienso solamente en salamanca lo que pasa que abren a la una y hemos llegado muy temprano y hemos tenido que tomar nuestros cafecitos que las alcachofas rebozadas que la sepia con langostino que la tortilla de merluza de no merluza no de bacalao que los boquerones al vino que el pulpito que todo restaurante salamanca recomendado